Si creían que Alfredo Benavides y la esposa de JB Karim Marengo ya habían arreglado sus problemas con la justicia, por el caso del exalcalde Carlos Burgos, preso, nos equivocamos. ¿Por qué el exalcalde hace el favor de recordar que el exalcalde son los de su favor? Porque cada tratación que se hace es una corra de comisión. Porque el dinero de ustedes es una corra de comisión, no van a ayudarles tampoco. Luego de haber visto cómo las autoridades allanaban la casa de Jorge Benavides y su esposa, ahora sale a la luz este audio, que data del 2017 y que para la justicia es considerada una prueba que demostraría que el gordo Benavides habría sido testaferro del exalcalde que purga a condena en la cárcel por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Entonces, ¿por qué el exalcalde hace el favor de recordar que la justicia es un favor? Porque cada tratación que se hace es una corra de comisión. Porque el dinero de ustedes es una corra de comisión, no van a ayudarles tampoco. En el informe del semanario Hildebrandt, en sus 13, Carlos Burgos tuvo una reunión con Jorge Benavides y su esposa, además de la expareja del alcalde, Melisa García. Sin embargo, alguien que también estuvo presente en ese encuentro grabó la conversación. Burgos conversaba con el imitador y su esposa, robando que el gordo Benavides sacaba una tajada por cada comisión. Por ejemplo, es una propiedad que tenemos unidad también, por supuesto, que son acciones. Y cuando le había dicho para pasar las acciones, donde él me empleaba la cinta, solamente me dieron de 70 mil, y eso desde el día de la planta se le pasó de 30 mil dólares, de beliza, no sé, de 60 mil o 60 mil, no sé cuánto se le sacó, y yo se sacó. Y si yo me iba con él, que tenía un compromiso, porque tenía de 50 mil, ¿a qué pasa? En un momento de la conversación, Karim, esposa de JB, le increpa a Burgos que Alfredo Benavides ha puesto propiedades en su nombre. Lo que pasa, Carlos, es que yo no sé qué acuerdo se ha hecho con Marcelo cuando él compra una propiedad que es un niño. Entonces me imagino que no se está respetando lo que tú estás queriendo con él y con él. En 2017, Burgos fue sentenciado a 16 años de cárcel efectiva por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y en 2019 fue detenido antes de jugarse del país. Un colaborador eficaz involucró a Alfredo Benavides como parte de la red de testaferros de Burgos. Supuestamente el cómico habría comprado tres propiedades y dos autos con dinero del exalcalde. Él lo ha negado. Pero ahora un testigo protegido ha sacado a la luz el nombre de Karim Marengo, puñada de Alfredo y esposa de Jorge Benavides. Y si a eso le sumamos a la investigación este audio, pues muy pronto terminará de reventar el chupo. Bueno, es lamentable que personas que normalmente dan noticias por supuestamente el talento, por programas de entretenimiento y tal, se vean involucrado en este tipo de investigaciones. Ahora lo que toca es esperar para ver qué tanta responsabilidad tiene cada uno de los involucrados. Ya vimos que hace un poco tiempo hicieron un allanamiento a la casa de JB, pero no necesariamente por él, sino por su esposa. Habrá que esperar, porque también, no necesariamente porque allanen tu casa, significa que tú eres culpable, sino que es parte de una investigación. Ahora, Alfredo Benavides ya tiene... Alfredo Benavides es como Chibolín. Siempre está metido en cosas truculentas, turbias. Siempre, siempre. Vamos a ver cómo sale el grado. Bueno, por eso son tan amigos de repente, ¿no? Son amigos. Son amigos. Dime con quién andas y te diré quién eres. No lo inventamos nosotros, ¿no? ¿No te das cuenta en la tele esas alianzas, esas juntitas, no? De qué se les acusa, qué siempre hay detrás. Cuando pasa qué, por qué siempre aparecen sus nombres. ¿Por qué metidos en cosas que son fuera del espectáculo? ¿Por qué no pasa eso con otros? ¿Por qué siempre con ellos? ¿Por qué siempre con ellos? ¿No? Donde está el otrucho, aparecen esos nombres siempre. Tú ya sabes cuáles son.